Muy buenas noches, les habla Leticia Callava. Esta noche les presentaremos El Vuelo del Amor, la historia de una hazaña, de un hombre cuyo amor por su familia lo llevó a enfrentar lo que parecía imposible y vencerlo. Orestes Lorenzo Pérez era un joven oficial de la selecta Fuerza Aérea Cubana cuando en 1991, hastiado de las mentiras e hipocresías del régimen castrista, huyó de Cuba, llevando como único equipaje, muy cerca del corazón, una foto de su mujer y de sus hijos. Desde el mismo momento de su llegada a Tierras de Libertad, él comenzó una tenaz campaña alrededor del mundo por tratar de lograr la libertad de sus seres queridos, mantenidos como rehenes de las autoridades castristas. El tiempo pasaba y en los oídos de Orestes resonaba una y otra vez la promesa que le había hecho a Vicky de que pasara lo que pasara, él regresaría a buscarla. Hasta que un día, en el más absoluto secreto, se montó en este pequeño Cessna 310, voló hacia Cuba y en apenas unos instantes rescató a su mujer y a sus hijos. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a ustedes esta hermosa historia de amor y de heroísmo. Para ello, utilizamos entrevistas inéditas hechas a los protagonistas y a los que ayudaron a la proeza. Y una reconstrucción que con imágenes recién filmadas en Cuba, reproduce paso a paso el vuelo del amor. No lo abandonaría nunca. El amor de nosotros era por encima de todo. No sabía si iba a ir en barco, en un globo, a nado, en un avión, un helicóptero, no sabía. Pero yo iba a ir por ahí. La hazaña de Orestes Lorenzo ha quedado grabada para siempre en las páginas de la historia. El amor por su familia, que lo llevó a rescatar a su mujer y a sus hijos de la dictadura castrista, ha marcado un hito en la lucha de la fe y la razón, contra el odio y la maldad. Pero, ¿quién es este hombre? ¿Cuáles fueron los motivos que cambiaron a este prometedor oficial de la selecta Fuerza aérea cubana y que un día lo obligaron a montarse en un MiG-23 y volar a toda velocidad hacia tierras de libertad? Recuerdo una vez, en la casa, los amigos de mi padre reunidos, yo tendría unos siete años, y mi padre me llamó a donde estaban sus amigos, estaban discutiendo el tema este de los que iban a Estados Unidos. Y me dijo, Orestico, dime una cosa, si mañana tu madre y yo decidieramos irnos para Estados Unidos, ¿qué tú opinarías al respecto? Y yo le dije, bueno, prefiero verlos muertos antes que traidores a la patria. Un niño de siete años hablando así, es un crimen. Y mi padre se sintió orgulloso, ¿no?, como padre ante sus compañeros. Yo vi en su mirada la aprobación, el orgullo, y como niño, al fin, que le da satisfacción a su padre, también me sentí orgulloso de lo que decía. Y Orestes creció y vivió bajo el espíritu de la consigna de que, primero la patria y después la familia, hasta que llegaron los turbulentos y decisivos días del año 1989. Y el joven oficial de la Fuerza Aérea Cubana fue uno de los que leyó, con creciente asombro, el largo rosario de crímenes y atropellos que se escondían bajo la palabra socialismo. Y después veo a Fidel Castro desenfrenadamente prohibiendo todo tipo de publicaciones que contaban la verdad, que contaban la historia, evitando que los hombres supieran la verdad de lo que ha ocurrido en el mundo, de lo que ocurre fuera de las fronteras de Cuba. No quiere que su pueblo sepa la verdad. ¿Por qué tiene que pensar el pueblo? Y ya me generó una gran desconfianza. ¿Bajo qué derecho? ¿Por qué él tiene que pensar por mí? ¿Quién es él para decidir lo que yo puedo y lo que no puedo saber? Yo tengo un cerebro en mi cabeza. Yo quiero respetarme a mí mismo como individuo. Yo tengo derecho a saber las cosas y hacer mi propio juicio. O sea, llegó un momento en que yo me vi confrontado a mí mismo. Y comienzo por primera vez a pensar en mi vida, no como un político, no como un militar, no como un hombre que se debe a la patria, al partido, al gobierno, sino como un padre, como un marido, un esposo, un hombre que se debe ante toda su familia. Y comienzo a hacer un recuento de mi vida desde niño. Y siento más rabia aún de recordar todas las cosas de la vida que yo tuve, que nunca tuve un juguete, nunca tuve una fantasía, que con mis manos de niño, con nueve años de edad, ya yo tenía un fusil de combate en las manos. Y yo me decidí, me hice mi propósito, de no permitir eso para mis hijos. Pero bueno, ante la imposibilidad de discutir abiertamente esas cosas, de guardar silencio y tragar, yo llegué a cuestionar ni mi dignidad individual, ni de coro. Y yo me dije, ¿hasta qué punto yo soy un hombre digno? Yo soy un hombre que tiene de coro. Y yo pienso que se puede vivir sin riqueza, se puede vivir helado. Se puede vivir en la pobreza material, pero no en la pobreza espiritual. Yo necesitaba de mi dignidad y de mi de coro. Y la única forma de rescatarlo era expresando mi negativa a servirle. De la única manera que yo podía expresar mi negativa a servirle. Y a la vez, sobrevivir, como un padre. Ahí, estaré escapando. Y Lorenzo escapó. Logró sentirse libre por primera vez en muchos años. Pero su corazón continuaba prisionero. Prisionero de la imagen de su esposa y de sus hijos que se habían quedado atrás. Cuando regresemos, los planes que comenzaron a generar las autoridades cubanas con el fin de tratar de romper lo que ningún poder humano, por grande que se fuera, puede romper. El amor. Desde el mismo día en que el mayor Orestes Lorenzo Pérez escapó de Cuba, comenzó el tenaz acoso contra su familia. Las autoridades cubanas sabían muy bien que el ataque había que concentrarlo en su esposa, en tratar de romper los fuertes lazos amorosos que los unían y lograr, a como diera lugar, rendir a Vicky, sembrando en su corazón una y otra vez la perfidia idea de que en un corto plazo, Orestes se olvidaría de ella. Desde que Orestes se fue, ese mismo día, yo tuve una entrevista, que no fue tan entrevista, fue un interrogatorio bastante extenso, por lo menos de dos horas, donde me estuvieron haciendo, querían que le contara mi vida y todos los detalles para ver si tenían algo, buscar algo para poder manchar la imagen de Orestes. No encontraron nada, entonces al otro día me envían una psicóloga militar. Esta psicóloga militar estuvo haciendo trabajo conmigo hasta hace un tiempo. Ella lo que trataba de una forma u otra era de que yo dejara de amar a Orestes. Desde el primer día me dijo, pero es que él te ha traicionado a ti, no es solo al país, es a ti. Tú jugabas con ellos, tú les hacías pensar al gobierno de Cuba que sí, que en efecto alguien no te quería y todo. ¿Cómo tú lidiabas con esa situación? ¿Te quedabas callada o qué? No, yo siempre mantuve mi... ¿Tu postura? Sí, bien firme, que yo a él nunca lo dejaría de amar. Y que yo con él, bueno, con él o sin él, pero yo iba a estar siempre, no sé, no la abandonaría nunca. El amor de nosotros era por encima de todo. No me interesaba la política, no me interesaba estar al lado de Orestes. La frustración para ellos de haber sido inmensa. Claro, ellos trataron, ¿no? Después me decían, fíjate, él es joven, bien parecido, cuando llega unos meses allá, se va a olvidar de ti, tal vez se vuelva a casar. Y yo le decía, no, yo sé quién es Orestes y yo sé cuánto me amo y cuánto lo amo yo a él. A mí eso no me preocupa. Yo un día le dije a esa psicóloga, usted no sabe lo que es amar. ¿Qué te dijo ella? Ella me dio la razón. Él me dijo, es verdad. Se quedó, porque es que ella no pensó en lo que yo le iba a decir, ¿no? Y se quedó así y dice, es cierto. Yo nunca hubiera hecho los sacrificios que tú hiciste. Digo, pero es que yo no los vi como sacrificio. Yo los vi que yo necesitaba tener a Orestes. Y yo me fui para donde tuviera que irme, pero yo me iba para el lado de Orestes. Y es que para los representantes de una dictadura cruel y represiva, les es imposible entender que el amor es más fuerte que cualquier ideología, mucho más fuerte que el tiempo, la distancia y el olvido. El sentimiento este del amor, yo he tratado de encontrarle una expresión, una manera de explicarlo, y es más que lo que uno quiere dar es sentir que hay otros seres que dependen de uno. Cuando uno ama al bebé, al niño chiquito, uno lo ve indefenso, tú sabes que eres imprescindible para él. Yo he sentido que para Vicky yo he sido también algo así, imprescindible. Y eso, ese sentimiento entre la amargura, el temor de lo que le pueda pasar, ese instinto de proteger a ese ser, es lo que yo llamo el amor, esa interdependencia, y que uno no puede vivir sin él. Yo no puedo vivir sin Vicky, no puedo construir mi vida sin ella. Y tan imposible le parecía la vida sin Vicky, que un día, ante la posibilidad real de perderla, se acordó de algo, de algo que él creía haber olvidado para siempre. Los hombres somos ingratos, nos acordamos de Dios en los momentos difíciles, aunque lo hayamos negado desde nuestra existencia. Vicky tuvo un momento muy difícil que casi muere, estando en la Unión Soviética, casi me la matan, en una de estas barbaridades que hacen los médicos allá. Y ella está ingresada en el hospital, y yo tengo que regresar a casa con los niños, ella está muy grave, y yo dormía los niños, y eran como las 3 de la mañana, y yo, desde luego, que no podía dormir, yo estaba muy, muy conternado. Y por primera vez, acostado en la cama y mirando al techo, y yo decía, por favor, señor, no me la lleve. Fue la primera vez que yo hablé con Dios. ¿Qué tipo de mujer es Vicky que te llevó a hacer, a llevar a cabo esa hazaña? Que no te olvidaste de ella, que hiciste la promesa, y que la fuiste a buscar. Bueno, Vicky es, ante todo, una mujer que ama. Es una mujer que yo sé que que daría todo por mí, como yo lo doy todo por ella. Te contaba con un amigo mío, con la intención de ayudarme, en este estado de desesperación que yo estaba aquí un día, va a verme a mi casa, se sienta conmigo y me dice, Orestes, mira, tú tienes que ser realista. Vicky en cualquier momento se va a cansar de esta espera, se va a buscar otro hombre, y tú debes ir pensando ya en buscarte otra mujer, porque ellos nunca la van a dejar salir. Y yo lo miré y le dije, tú no conoces a Vicky. Ni amigos, ni enemigos, llegaron a entender nunca que estos dos seres estaban unidos para siempre, por un sentimiento, por una necesidad, que ningún poder sobre la tierra podía romper. Lo conocí muy joven, fue mi primer novio, o mi único novio. Y desde ese entonces, él me enseñó a amarlo, así, así como lo he amado, y yo lo voy a seguir amando toda la vida. Las separaciones siempre fueron muy duras para nosotros, porque realmente yo lo necesitaba tanto. Pero, cuando estamos juntos, me parece que nunca nos hemos separado, porque nos damos todo lo que no hemos podido darnos en todo ese tiempo. Él siempre ha sembrado en mí toda ilusión, toda esperanza. Estuvimos muchas veces separados, como ya le hemos dicho, y no me ha faltado ni un minuto esa ilusión por él. ahora, ahora, en este tiempo que fue más duro, porque ya además teníamos dos niños, nunca temían que no me fuera a recoger, que no nos fuéramos a ver. Si yo tenía que esperar 20 años por él, yo lo hubiera esperado. Y solo su corazón sabía que la promesa del ser amado no eran meras palabras, que él la cumpliría contra viento y marea, y saltando por encima de cualquier obstáculo, por grande y poderoso que éste fuera. Él me dijo, tengo que hacer esto, y lo voy a hacer por ustedes. Y yo, más de un año, no voy a estar separado de ti. Yo te vengo a recoger. No sé cómo, ni en qué forma, ni cuándo, pero yo no resisto a estar mucho tiempo sin ustedes. Y Lorenzo cumplió la promesa que le hiciera a su esposa, pero para ello tuvo que recorrer un largo camino lleno de esperanzas y decepciones, lleno de hombres y mujeres que le abrieron su corazón y de otros que le dieron la espalda. Eso se lo contaremos cuando regresemos. Apenas había descendido del avión con que logró escapar de Cuba y ya Orestes Lorenzo iniciaba una larga y dolorosa campaña por lograr la libertad de su mujer y sus hijos, mantenidos como rehenes por el gobierno cubano. En esta lucha desigual, él conoció el desdén y el orgullo. Mientras un pequeño grupo de amigos le brindaba su corazón, muchos poderosos no quisieron ayudarlo y se negaron a tenderle una mano, escribiendo falsas excusas que de nada le servirán para defenderse de la historia. Pero al llegar aquí descubro un mundo para mí nuevo, descubro un mundo de libertad, un mundo de miles, cientos, millones de personas sensibles, padres, madres que nos daban su corazón y luchaban por nosotros, pero un mundo de gente poderosa que no tiene sentimientos. Creo que la vida en su dialéctica me ha traído que los buenos somos mayoría, pero los malos, aunque son minoría, ocupan posiciones más firmes porque luchan por el poder. Los buenos luchan por dar, los malos luchan por obtener prebendas. Y ocurre que los políticos no tienen sentimientos, tienen intereses. Y dentro de esta campaña de lucha alrededor del mundo, vi que era muy difícil convencer a la gente que podía estremecer la sociedad, el mundo, para lograr la libertad de mi esposa y mis hijos. Les costaba trabajo, porque los intereses predominaban sobre los valores éticos que ellos tenían. Yo no puedo entender todavía a estas alturas que Gorbachev me dijera a mí en México de no hacer declaraciones públicas al respecto. Es un interés político. No estaba defendiendo mis intereses, sino los de dos niños que estaban en Cuba y otra lista de rehenes que le di. Y así muchos hombres. Yo miraré eternamente al presidente Bush por lo que dijo de una manera pública, valiente. Felipe González en España, cuando lo confrontó una periodista en conferencia de prensa, respondió de una manera que yo catálogo de cobarde. Dijo que sí, que iba a intervenir, pero que él consideraba que en esos casos siempre las gestiones eran mejor hacerlas por debajo, que no se enterara nadie. O sea, yo no puedo ver dónde existe una frontera entre lo que es la política y el sentimiento humano hacia un niño, un niño indefenso que necesita protección. Pero al mismo tiempo que Lorenzo se daba cuenta de que el camino de los reclamos internacionales no iba a tener resultado y comenzaba a pensar en su atrevido plan, alrededor de él se fue formando una pequeña pero solidaria familia. Una de las cosas más lindas que tiene esto es que a pesar de todas estas frustraciones que yo te hablaba del mundo y de la gente poderosa, y demuestra que estamos en... a pesar de que hay un mundo moderno donde cada día se pierde más la fe y la confianza, los individuos, los amigos y todo, yo creo que esto es muestra de que si hay gente en la que se puede creer y te lo dice el corazón, no la mente, gente en la que se puede confiar, gente que son familia. A la cabeza de esta familia se puso Armando Valladares, el expreso político cubano cuya fundación a favor de los derechos humanos hizo suya la justa causa de Orestes, apoyándolo desde los tiempos de la campaña internacional, el hombre cuya mano amiga lo sostuvo en los momentos negros de la desesperanza y lo ayudó a seguir adelante. Y bueno, Armando desde luego era el foco central, la primera persona con que yo hablé, le dije mis planes. Otro miembro de la fundación también se integró al valeroso grupo. Cristina Arriaga, que es la hermana que nunca tuve y Dios me la dio aquí en los Estados Unidos. Elena, que la amistad con Elena me llegó muy difícil porque cuando fui a conocer a Elena, Elena, yo decía en una conferencia de prensa, desafortunadamente es muy rica y la gente se echó a reír y me decían desafortunada. Digo, no, 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 estoy hablando en serio, desafortunadamente. Porque cuando yo supe que iba a conocer a Elena yo no quería ir a conocerla. Porque las personas que tienen mucho dinero generalmente hay mucha gente pidiéndole y yo no necesitaba dinero. Yo necesitaba fe, yo necesitaba gente que comprendiera lo de Vique, gente que fueran capaces de luchar. Por primera vez, lo conocí en una reunión de la Asociación Cubano-Americana y él iba a la... por primera vez a hablar en público en la manifestación que hubo en Nueva York. Y esa es la primera vez que yo fui a una manifestación y me encantó la manifestación esa. Y lo oía a él hablar allí sobre su familia y el deseo, la necesidad que tenía de reunirse con ellos. Y me pareció que era una persona tan sincera. Y Elena fue la que puso alas al corazón de Orestes para que fuera a buscar a Vicky. Ella fue la que puso en sus diestras manos de piloto el imprescindible avión. Listo el plan, hacía falta un enlace con Cuba. Y como traídas por la Divina Providencia, aparecieron las dos mexicanas, dos palomas mensajeras que al oír a Orestes estuvieron dispuestas a todo por ayudarlo. Fíjate que llegó este muchacho que se llama Orestes, un muchacho con un carisma y una emoción en su cara y sus ojos como que querían llorar y me empezó a platicar de cómo amaba a su esposa. Yo estaba involucrada en el mismo instante. Digo, Virginia se involucró sin conocerlo. Era nada más el hecho de un ser humano tan hermoso que estaba hablando de amor y él me decía dile a Vicky esto, dile a Vicky lo otro. Hasta que le dije mira, yo soy mujer, yo le voy a decir a Vicky todo lo que tú quieres que le diga no me tienes ya que decir más. Y este pequeño grupo de hombres y mujeres se lanzó contra lo imposible. Seguros de que el sentimiento que la tiene el corazón de Orestes y que le mantenía viva la llama de la esperanza rompería los muros saltaría por encima de todo y de todos y convertiría en realidad ese plan. Cuando regresemos el plan que para todos era un suicidio y que solo la ayuda de Dios podía convertir en un éxito. La imagen de Orestes es Lorenzo Pérez pidiendo la libertad de su familia en las calles, reuniones y foros internacionales se había hecho familiar. Muchos lo apoyaban, otros no le hacían caso, pero muy pocos sabían que el amor que este hombre sentía por su mujer y sus hijos iba mucho más allá. era mucho más fuerte que estaba dispuesto a todo para tratar de recuperarlos, convencido de que su vida no valía nada sin ellos. Yo le había dicho a Vicky al día que me iba que si al año ellos nos habían salido de Cuba, yo intentaría mis planes para sacarlos ahí. No sabía si iba a ir en barco en un globo, a nado, en un avión, en un helicóptero, no sabía, pero yo iba a ir por ahí. El tiempo pasaba y las gestiones internacionales no daban ningún fruto. La imagen de su mujer y sus hijos era una herida lacerante que día a día le quemaba el corazón. Comencé a planificar cada cosa, pero no es fácil decir voy a Cuba a buscar un avión. Yo quería hacer las cosas y hacerlas legalmente en lo posible. Yo no quería romper las leyes de este país. No quería comprometer a otras personas. Al mismo tiempo la seguridad de los agentes cubanos, la inteligencia que hay aquí en Miami, me venían a ver. Oye, tenemos hasta hombres serranas me ofrecieron para que yo fuera a buscar a Vicky. Pero él no cayó en la trampa y se alejó de Miami para comenzar a trabajar en absoluto silencio por la libertad de su familia. Tenía que aprender inglés, tenía que sacar mi licencia de piloto para irlos a buscar en un avión o en un helicóptero. Tenía que aprenderme el sistema de tráfico aéreo de los Estados Unidos para lograr todo esto. O sea, desde el punto de vista legal, poder volar sin problemas dentro de este país y solo. Y tenía que hacer un estudio minucioso y detallado del sistema de defensa antiaéreo cubano. Yo había previsto varias variantes. Déjame decirte que yo tuve un primer plan para ir a buscar a Vicky en un helicóptero al estadio o la pista que hay ahí de jugar fútbol que está en el Martí, en Malecón IG. Ahí mismo te hubieran lanzado ahí mismo me iba a tirar en un helicóptero a buscar a Vicky. Pero ese plan falló porque como había que comprar los costos de los helicópteros eran terribles. Descartada la posibilidad del helicóptero, se impuso entonces la variante del avión. Y la otra variante que yo pensaba era a las cuatro de la mañana aterrizar en el Malecón de La Habana, a tres cuadras apenas de Casa de Vicky rescatarla a ella. Pero el Malecón está también en el avión tenía el problema de que como se ha convertido en una zona de turismo y tráfico de, o sea, el lugar donde están los jineteros y todo esto, hay una concentración grande de policías hasta la mañana prácticamente. O sea que la probabilidad de que hubiera una perseguidora por allí y que hubiera más policías o cualquier hombre o cualquier muchacho de estos en una bicicleta era muy grande. Así que buscó descartarla. Y nos decidimos por aterrizar en la carretera esta de Varadero. Decidido el lugar y la fecha, las mexicanas cual fieles palomas mensajeras partieron hacia Cuba llevando las instrucciones de Orestes. Cuando ellas llegaron ya yo sabía que ellas me traían algo muy grande. Porque esa visita de Orestes en México, esa llegada de ellas, algún mensaje, algo muy importante me traían para que ellas hubieran llegado. Además, Virginia no iba a ir en ese viaje, venían dos amigas de ellas nada más y ella llegó en el viaje. Cuando yo la veo, ella me abraza y en el abrazo me dijo tantas cosas y entonces me dijo quiero decirte algo y entonces fuimos a un cuarto, ahí me enseña el mensaje de Orestes, ahí sí no hablamos una palabra porque como estaban los micrófonos, nadie pudiera enterarse. Leo detenidamente que el papelito, me lo aprendí inmediatamente, todo lo grabé perfectamente y me decía tú estás segura, ya tú lo puedes quemar. Y yo le decía sí, sí, sí. Todo esto era con un papel, nosotros nos escribíamos. Ella me decía tú estás segura, ya te lo aprendiste, quieres probar. Y mientras las palabras de su amado se grababan al fuego en el corazón de Vicky, Orestes ultimaba los preparativos del vuelo. Empiezo a negociar el avión, en esto estoy buscando el dinero, Elena se entera, manda Elena el dinero a la Fundación Valladares, la Fundación Valladares me manda un cheque a mí inmediatamente con el costo del avión, compro yo el avión a nombre de la Fundación Valladares. Hago un vuelo en Columbo ese viernes y por la noche me llama Virginia a mí. Oye, llegué y me explica que vi que lo recibió todo, que fueron a Varadero y todo esto ella hablando conmigo un poco en clave, que le compré unos pulóveres naranjas y unas gorras naranjas para que se vieran mejor y que ella aseguraba que ella iba a estar en la consulta del médico sobre las 5 y 45. Entonces yo digo 5 y 45 exactamente, perfecto, todo coincidía. Cuando regresemos, las imágenes inéditas del testimonio que dejó Orestes Lorenzo por si lo capturaban, y además una reconstrucción fiel del vuelo del amor. Y llegó la fecha señalada, pero la noche antes Orestes Lorenzo sintió la necesidad imperiosa de dejar una explicación de lo que intentaba, de limpiar de toda responsabilidad a los que lo ayudaron y se paró delante de una cámara de video y apenas controlando la emoción que lo consumía, grabó este testimonio inédito. El propósito de esto, de esta afirmación es, en caso de que yo sea capturado en Cuba, no sabemos, desconozco las patrañas, las cosas que pudiera tramar el gobierno cubano, las declaraciones que pudiera hacer después, las acusaciones que pudiera hacer y las palabras que pudiera poner en mi boca. Este video lo dejo en manos de amigos, amigos en los que confío plenamente que harán el uso apropiado de él en el momento corto. Por su parte, al otro lado del mar, Vicky trataba de ahogar los angustiosos sentimientos de esa última noche con su familia en Cuba y trabajaba febrilmente en los preparativos del viaje. Esa noche, por supuesto que no dormí. Mis hijos sí los hice dormir temprano y entonces empecé a preparar todo lo del viaje. Tenía que preparar alimentos para ellos suficientes porque no sabía las horas que yo me iba a mantener ahí en la playa y bueno, a las siete de la mañana yo me levanto ya salgo del cuarto yo no había dormido me había pasado el resto de la noche me lo pasé leyendo la Biblia pidiéndole a Dios que nos ayudara que lo pudiéramos lograr que eso es lo único que yo pedía estar con Oreste nada más poder lograr estar con él y esa fe yo creo que fue lo que me hizo hacerlo todo porque yo depositaba en todo mi vida pero que me ayudara a llegar a donde estaba él a pesar de los esfuerzos por ocultar lo que le quitaba el aliento sus padres descubrieron en su rostro que algo raro pasaba mi padre se levanta y me dice este viaje tuyo está extraño digo de papi por favor dice yo lo sé que está extraño digo papi por favor queriendo decir los micrófonos digo está bien y ya yo no le dije nada más a mi padre no le dije nada y sin embargo algo él se dio cuenta me despedí de todos desperté a mi hermana le di hasta un beso a ella le extrañó le digo no voy a matanza pero es que yo no podía irme sin despedirme de todos mi sobrina dormía al lado mío esa es como una hija le di los besos fui a donde estaba mi hermano y entonces bueno salí mi mamá estaba en la puerta mi papá igual y ella sin decirnos nada pero yo creo que ellos en su de padre de madre lo conocieron y unas horas más tarde mientras vi que rezaba por él en una playa desierta Orestes abordó su avión prendió los motores y puso rumbo a la proeza yo voy a muy baja altura el día era magnífico había muy buena visibilidad yo voy volando por el Lorán que es un sistema de navegación bastante preciso la carretera donde vi que está no se ve desde la costa porque es una carretera nueva que hace una curva a la derecha y se separa de la costa o sea yo tenía el obstáculo natural de la costa y de la loma que hay ahí para poder ver la carretera además de que yo venía de baja altura saco los trenes saco los flaps hago un giro a la izquierda porque la carretera me queda acá yo no estoy viendo la carretera y aquí tengo la loma aquí lo que tengo es la bajada que viene después del puente comienzo a seguir la carretera y ya a aterrizar en el primer intento fuese cual fuese la situación que hubiera mis cárculos me habían dado que estando menos de un minuto en tierra recogiendo vique los niños y despegando de regreso en el primer intento cuando los cohetes suponiendo que todo estuviera trabajando cuando los cohetes estuvieran listos para tirarme a mí ya yo estaba 10 segundos o sea de vuelo o sea estaría ya fuera totalmente de la zona de destrucción o sea del límite de 24 kilómetros que yo pueden destruir a baja altura ya había 10 segundos que yo lo había pasado en la huida ya en la salida pero yo no podía llegar y decir no puedo aterrizar dar una vuelta y aterrizar porque entonces si el momento de salir si me podían destruir los grupos cohetes y los antiaéreos que eran la amenaza más seria cuando estoy en la curva ya para enderezar recto veo el carro blanco que va hacia Varadero y que le voy a caer arriba que está donde yo voy a aterrizar prácticamente veo de frente un camión grande que viene y una Huawei con un ómnibus que está tratando de pasar al camión me digo voy a sobrevolar o sea aguanto el descenso voy a sobrevolar este carro para brincarlo y aterrizar delante de él y en el lugar en que voy a aterrizar hay una piedra en el medio de la carretera que es increíble todo el mundo se sorprende cuando lo cuento pero un saburuco inmenso así de este tamaño y una señal de tránsito a la derecha que no me permitía irme a la derecha para esquivar la piedra porque le iba a dar con el lado y veo a Vicky y los niños las tres que me se dedican aquí naranja con las tres gorras cuando ya nosotros estábamos llegando al lugar donde era este me había señalado yo estaba mientras que caminaba yo miraba para el cielo y me daba para todos los lugares y había aviones pero no lo que yo esperaba cuando yo estoy llegando al lugar el ruido de aquel camión y de la guagua no me dejaba oír nada más no sé ahí imagínate me exito pero no puedo aterrizar antes por el carro y por la piedra y por la señal de tránsito entonces tengo que sobrevolar un poquito más y acercarme más al camión que venía de frente o sea que todavía mi espacio se reduce más yo lo que hago es que hago un banqueo derecho para levantar la rueda que no le dé a la piedra pero pasarla por encima de la piedra ahí porque ya estaba ya acababa de pasar por delante del carro iba a caer ya meter un pedal izquierdo con resbalo para evitar que el avión se me cayera porque ya estaba en régimen de poca velocidad y desplomar el avión prácticamente en la carretera o sea el aterrizaje típico de la persona que viene y aterriza no fue así lento fue un desplome lo que yo hice del avión ahí o sea yo lo cogí y después le di otro pedalazo para quitarle la velocidad brusque y que el avión cayera al punto de que no se destruyera cuando de repente yo veo aquel avión que empieza que está aterrizando cojo mis dos hijos así por las manos y le digo ese es papi ese es papi entonces me dice le digo suelta la mochila suelta todo vamos corre todas estas ví que se me quedan atrás por eso yo tengo yo no puedo perder un pies yo no puedo ganar un pies más de carretera o sea perderlo más en el aterrizaje y pego los frenos todo lo que puedo reduzco toda la potencia de los motores y cuando yo me detengo el camión desde luego cuando el camión vea que el avión aterrizando de frente lo primero que hace es frenar y separar con esto pero los dos paramos a la vez pero yo apenas paro miro al hombre y vi que se me ha quedado unas dos cuadras atrás o sea me doy cuenta inmediatamente que tengo que virar a la vica recogerla y tengo que despegar en esto todo lo contrario cambiar los planes en un segundo cuando estoy corriendo me freno porque Oreste entonces es que empieza a girar entonces yo me aguanto porque digo la célice yo recortaba palabra por palabra lo que Oreste me había explicado digo la célice y ahora que hago que va a hacer él yo giro otra vez a la izquierda y me atravieso en la carretera perpendicular o sea lo que hago es quitarle el peligro de los motores a ellos y meter el ala no hacer esto aquí así entonces ya lo que les queda a ellos es precisamente esta ala por donde yo quiero que suban porque la puerta del avión está aquí y abro la puerta entonces ya corro por detrás del avión Reyniel sube corriendo es el primero que sube y inmediatamente el primero en entrar es Reyniel papi y el niño empieza con los ojos también que se le quede imagínate tenía cara de susto Alejandro yo lo tiré para dentro del avión y papi y empieza a llorar y a tocarme y a Alejandro y papi también y yo les digo no me hablen no me toquen siéntense tranquilos y vi que lo que hace es que los cubra yo agarro la puerta para cerrarla y aquella puerta la primera vez no me cierra la segunda vez y no me cierra y entonces me dije espérate espérate que no la vas a cerrar oye espérate entonces la cogí con la joven muy despacito y cerré la puerta apenas cerré la puerta potencia en desgracia la que la vión que estaba totalmente perpendicular un poco desestabilizada la carretera y bueno ahí mismo ya se acababa la carretera o sea hacía la curva a la izquierda que yo no podía hacerlo dejé la piedra dejé el carro a la izquierda dejé la piedra a la izquierda también y ahí mismo está la curva y empecé a irme al aire prácticamente sin velocidad ese avión estaba supuesto que despegue a 95 millas yo creo que me fui a un máximo 65, 70 millas yo lo he dicho mil veces y lo repito esa fe que yo llevaba de que iba a salir que se dio las condiciones en que ocurrió eso el hecho de que vaya que un avión haya podido aterrizar en esas condiciones y despegue a mí me parece una mentira eso lo cogió Dios en sus manos y lo puso en el aire cuando lo vi fui la mujer más feliz del mundo y lo que hice fue tirarme arriba de mis hijos y yo le dije no, yo sé no hablamos no hablamos no hablamos yo me tiré arriba de él porque mi hijito le decía ay papito papito el más chiquito y el mayor me partió el alma cuando yo lo vi que él temblaba de pies a cabeza aguantando de no llorar y de no y yo le dije papito llora llora que necesitas llorar yo le pregunto Ore en qué momento pasa el peligro él me dice en el paralelo 24 todo esto Oreste también estaba emocionado Oreste también estaba llorando entonces él nos da la mano nosotros nos parecía que nos estaba llegando la vida la fuerza cuando le tocábamos la mano a él los niños igual le daban besos en la mano Alejandro se le paró y se le tiró por aquí y bueno ya yo nada más que miraba para el cielo yo nada más que pensaba ay si aparece un avión si nos tiran y ahí yo pensaba en el peligro que se ambientaba que estábamos pasando cuando llegamos al paralelo 24 ay que felicidad ahí fue donde si nos respiramos profundo y entonces ya fue llegar a calle a calle maratón ¿no? yo no sé cuántas cosas yo sentí en aquel avión era tanto tanto que habíamos pasado tanto que habíamos añorado ese momento y sin embargo teníamos que mantenernos todos tranquilos yo lo único que quería era llegar y ya lo teníamos logrado porque ya lo que nos faltaba era solo unos minutos de vuelo cuando íbamos a calle maratón los dos niños se abrazaron a Orestes y empezaron a besar yo los dejé y yo bajé a saludar a Elena y a Cristina me abracé de ella que no podía hablar la felicidad era tan grande que uno a veces llora de tanta felicidad después Orestes que se baja y al fin puedo abrazarlo y besarlo él me dijo que me puse muy mal yo no recuerdo más ese momento eso sí no lo recuerdo yo sé que yo lo abracé y yo tenía tantos deseos de él del lado mío y bueno y cuando yo miro a todo mi alrededor me sentí tan libre pero tan libre ver aquel aeropuerto que estaba cerrado que no había nadie solo estaba Elena Cristina y los pilotos del avión de Elena nadie más nadie me preguntó que por qué yo había llegado nadie me estaba mirando nadie me estaba vigilando me sentí tan feliz que yo decía Orestes pero es que así tan libre es imposible y Vicky tenía razón eran libres libres para siempre y poco a poco el mundo entero se fue enterando de la sorprendente noticia los detalles del espectacular rescate empezaron a rodar por todas partes levantando una oleada de afecto y de admiración por el hombre de cuya hazaña había destrozado el mito de las defensas cubanas y demostró una vez más que la fe y el amor mueven montañas bueno ahora Orestes Lorenzo Pérez es el héroe del momento el centro de la atención inclusive ya tiene un contrato para hacer una película todavía no ha podido escapar de una popularidad que lo montó en la cresta de una ola generada por las ansias de cientos de miles de cubanos que en el exilio siempre soñaron con alguien que en desigual combate venciera a Castro y a su enorme aparato represivo pero cuáles son los planes de este hombre al que muchos auguran un brillante futuro político déjame decirte Leticia que no creo que corra jamás para nada en lo absoluto yo no puedo desear para mis hijos lo que no soy capaz de desear para otros niños ni puedo desear para mi familia lo que no puedo desear para otras familias pero esto está muy lejos de que yo me convierta en un político ¿te ha abrumado te ha sorprendido la atención que han recibido ustedes esta publicidad ¿qué me puedes decir sobre esta publicidad que ha recibido has estado en programas a nivel nacional internacional en talk shows ¿cómo te sientes después de ver todo esto que les ha pasado a los dos? Leticia nosotros no hemos tenido tiempo ni para sorprendernos todo ha corrido de una manera tan vertiginosa que no hemos tenido cuenta para saborear la realidad que hay alrededor de nosotros o sea vivimos en una excitación constante lo que si te puedo decir nunca lo imaginé yo sabía que en Miami iba a haber un clima receptivo pero que no iba a pasar de ahí se iba a volar el día que llegamos ya y nosotros iríamos a hacer nuestra vida escondidos anónimos y felices pero los planes del futuro si tuviéramos ¿cómo podemos terminar esta historia de amor? ¿cómo la ven ustedes que no que termina sino ¿cómo ven el futuro de esta historia que apenas comienza? bueno planes inmediatos queremos casarnos por la iglesia tal vez lo hagamos en España con nuestros amigos allá cuando surra la oportunidad y queremos tener una niña también la hembrita de la casa Vicky bueno es una vida nueva porque hay que comenzar a partir de de esto ¿no? yo te decía que yo no pedí tanto pero ahora tengo que darlo yo todo y bueno ya oíste todas las cosas que me han dicho no tengo mucho más que decir luchar y crean nuevamente nuestro hogar que tanto nos hicieron pasar y que tanto sufrimos pero que al fin somos libres y vamos a vivir como tal con mucha felicidad y hemos llegado al final de nuestro programa pero no al de esta historia de amor ahora Orestes y Vicky quienes se casarán este mes en España por la iglesia comienzan una nueva vida en compañía de sus hijos una nueva vida donde la libertad y el amor caminarán tomados de la mano para nunca volver a separarse muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un día tan señalado como hoy día de los enamorados en nuestro programa especial El Vuelo del Amor 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 Gracias por ver el video.